¿Qué ocurre a diario en las aulas de clase y que pueden estar marcando la vida de nuestros hijos e hijas para siempre? Por ejemplo, ¿cómo una situación de bullying o matoneo puede llegar a largo plazo en convertirse en un embarazo a temprana edad? Y este es precisamente el caso de uno de mis estudiantes, Brian. Brian yo lo conocí cuando era profesor de primaria, lo conocí en un descanso porque el chico era muy famoso porque jugaba muy bien el juego del chicle, del caucho chicle que yo creo que muchos recordamos. Él era muy bueno, pero cuando pasa el bachillerato hubo una situación y es que se acercó a un grupo de niñas a pedir el favor que lo dejaran jugar e inmediatamente las niñas con un tono tajante le dijeron No, usted aquí no juega porque esto es un juego de niñas y usted no es una niña. Inmediatamente todos los que estaban alrededor de Brian empezaron a reírse y empezaron con el bullying. Ay, tan linda la niña queriendo jugar caucho. Ay, no, tan linda la niña saltando así se le van a ver los cucos. Suena feo, pero así es el bullying. Entonces, inmediatamente Brian se encuentra en una situación en la que un simple juego le empieza a generar la fama de que es gay y con la crueldad que tienen algunos niños automáticamente le pusieron el rótulo de marica. Desde ese día, Brian cambió su comportamiento radicalmente y es que para huir de este matoneo que estaba sufriendo, lo empezó a hacer bajo dos fórmulas. Primero, con sexo y violencia. Desde ese día, Brian se la pasaba más en coordinación de convivencia que en las aulas de clase. Yo uno cada vez lo encontré y le decía, pero Brian, ¿qué te pasa? ¿Por qué por todo estás peleando y cada nada pelea y pelea? Y Brian me decía, ¿sabe qué, profe? Sí, es que yo no me la voy a volver a dejar montar nunca de nadie. Y cuando quizá una niña volvía y le cuestionaba a su masculinidad, Brian cogía y le decía, pues venga, venga y le demuestro que yo no soy ningún marica. Claro, esto hizo que Brian entrara rápidamente a esa dinámica del cortejo sexual. Y tal y tiempo después, eso se convirtió en un embarazo adolescente. Pero aquí yo lo que quiero resaltar es que Brian, un niño que no había llegado a cumplir los 12 años de edad, ya había sufrido violencia de género en la escuela y violencia por hostigamiento por orientación sexual, cuando él ni siquiera se había preguntado por esto. Y empezamos a observar cómo esas violencias que empezó a sufrir desde pequeño, antes de los 12, lo convirtieron en padre adolescente antes de los 16. Entonces, ahí fue cuando nosotros como institución nos empezamos a dar cuenta que esas violencias de género que a veces naturalizamos en la escuela, que algunos dicen que eso forma carácter, tenían una relación directa con el embarazo adolescente. Y esto es particularmente grave porque mi institución se encuentra en la localidad de Suba. Ustedes saben que es la localidad que más altos índices de embarazo tiene. Y la UPZ del Rincón tiene las cifras más altas. Y ahí es donde se encuentra mi institución, Gerardo Paredes. Entonces, pues efectivamente ahí empezamos a entender por dónde iba el agua al molino. Entonces empezamos a preguntarnos como institución, bueno, pero ¿qué pasa si es que ustedes sabían que Colombia tiene una de las políticas públicas de educación más avanzadas de América Latina para combatir las violencias de género, el bullying y el embarazo adolescente y que precisamente está condensado en la ley 1620? Entonces la pregunta era, si es de obligatorio cumplimiento en las escuelas, ¿por qué no está transformando las realidades? Y ahí es cuando nosotros entramos como proyecto. Y empezamos a darnos cuenta que lo que pasa es que entre la política pública y en la escuela existe una capa de imaginarios, creencias y prejuicios que impiden que las bondades de los dos contenidos de las políticas públicas lleguen precisamente a transformar nuestra escuela. Entonces, lo vimos específicamente en dos casos particulares. Por ejemplo, todos recuerdan el caso de Sergio Urrego, el chico se suicida por hostigamiento por orientación sexual. Nosotros tomamos esa noticia y empezamos a mirar cuál era la concepción de la gente al respecto. Y aquí me tomé la molestia de mirar los comentarios que tienen en las noticias. Y esto fue lo que reaccionó la gente. No quiero que mi hijo tenga en el colegio un compañero como Urrego, que en paz descanse. Y aquí, seduciendo y besuqueando a los otros chicos. Las noticias de maricas son más importantes que cualquier cosa. Qué buen ejemplo para sus hijos. Todos defienden a los maricones. Aquí lo que empezamos a darnos cuenta es que todos estos imaginarios que están aquí, los tienen los adultos que rodean a nuestros jóvenes y adolescentes. Los tiene sus padres de familia. El personal de la CPS que los atiende. El señor de la droguería, el señor de la tienda y hasta nosotros los profesores. Incluso, nosotros veíamos, bueno, veamos por ejemplo, hagamos un ejercicio de mostrar, le dijimos a los chicos, bueno, vamos a mirar que me registren en un diario de campo el suceso de ir a comprar cualquier método de regulación de la fertilidad y que lo anotaran en un diario de campo. Y mire lo que salió. Mamá, necesito plata. Y me dijo que para qué necesitaba la plata. Y yo le contesté que era para comprar un condón. Me miró y me sostuvo la mirada. Ya había los ojos como si le fuera a echar gotas. Inmediatamente se paró del comedor dejando el plato al lado. Y se me acercó y me dijo, ¿cómo? ¿Para qué usted tiene un condón? Y yo le dije, es que es para una tarea. Y ella me respondió, ¡uh! ¡Ush! ¡Qué porquería! Aquí hay otra. Papá, necesito que me des plata para un condón. Él me respondió con tres piernas en la mano diciéndome, ¿y para qué mierdas quiere usted un condón? Yo le dije, papá, es para un trabajo. Y él me respondió, ¿usted me cree pendejo? Sobre todo eso va a ser para un trabajo del colegio. Pues no le voy a dar plata para eso. O es que ya se le calentaron las hormonas. Más rabia me dio y le dije, papá, ¿qué le pasa? Respéteme que yo soy su hija. Violencia de género. Entonces, aquí empezamos a observar que todos esos imaginarios y esas violencias que están haciendo nuestros jóvenes y adolescentes, les están vulnerando sistemáticamente sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Esos mismos derechos que en la concepción internacional se diseñaron precisamente para combatir el matoneo, las violencias de género y el embarazo adolescente. Ahí empezamos a entender por cuál era el problema. Entonces, visto el problema, hay que hacer la solución. Entonces, si el problema son los imaginarios, hay que cambiar de mentalidad. Somos un sistema educativo, se va a hacer a largo plazo. Pero lo que nos dimos cuenta es que eso no se va a hacer con una simple cátedra o un proyecto de educación sexual. La fórmula fue la curricularización de la ciudadanía sexual. Es decir, una formación permanente para que estos flagelos no se vuelvan a presentar en la institución. En tres años empezamos a ver resultados. Primer resultado. Autogestión del conocimiento. Esto implicó que todos los profesores que estábamos en esa formación docente avanzada empezáramos a concentrarnos en las investigaciones, a identificar los problemas que tenía la institución y generar material pedagógico avanzado para una educación pertinente en nuestro contexto particular. Segundo, con la ayuda del Comité de Convivencia Escolar, formamos el Movimiento Diverso Gerardista que tiene como fin reunir todas esas diferencias que son excluidas en nuestra institución e empoderarlos políticamente con otras instituciones, como por ejemplo Casa de Igualdad de las Mujeres de SUA y que ellos mismos empezaran a identificar los casos de matoneo en la institución y que ellos mismos generaran estrategias con el Comité de Convivencia para dar solución. ¿Qué logramos? Desnaturalizamos el abuso sexual y las violencias de género en nuestro colegio. Tercer resultado. Y quizá hay que más nos sentimos orgullosos. Y es que en menos de tres, en los tres años que empezó a funcionar el proyecto empezamos a ver la reducción del embarazo adolescente. Ojo con esto. En el 2016 logramos reducir el embarazo en un 90%. Pasamos de tener ocho embarazos por cada curso a tener en el 2016 solo ocho por todo el colegio teniendo en cuenta que somos 5.000 estudiantes. Y ojo, ahoritica en el 2017 ya teníamos identificado la cota, la cota principal de donde se presenta el mayor índice de embarazo que es después de Semana Santa. Hoy, 2017, los embarazos los tenemos en cero. En una institución que está en todo el foco del problema. ¿Sí? Y esto que ha hecho que ese PEI que es de nuestra institución, que es generar ciudadanos, emprendedores y autogestores, se haga realidad. Porque desde ese día, ese PEI ahora sí se materializa en la vida de nuestros estudiantes. Ahora sí tienen un proyecto de vida. Pero todo esto lo logramos porque tenemos una premisa principal en la institución. Para todos, estudiantes, docentes y todo el personal. No se trata de ver a los demás como legítimos otros, sino ver al otro como un imposible yo. Muchas gracias. 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 Gracias.